Muy buenos días a todos. Querido presidente de la Empresa Familiar, presidente de las Cortes, alcalde de Valbuena, vicepresidente de la Junta, consejero, portavoces de los grupos parlamentarios y representantes de instituciones como la Diputación Provincial y de otras instituciones, y representantes y miembros de la Empresa Familiar de Castilla y León. Muchas gracias a todos por su presencia, también a los medios de comunicación que hacen posible trasladar un acto tan importante como el que hoy estamos llevando a cabo a toda la sociedad y, sobre todo, a quienes van dirigidos, a las pymes de nuestra comunidad autónoma. Lo decía el presidente de la Empresa Familiar, César, y yo insisto en ello. Es una gran noticia para el empleo en nuestra comunidad, es una gran noticia para las pymes de nuestra comunidad autónoma la firma de este protocolo. Por cuanto queremos apostar, seguir apostando por esos planes de crecimiento de las pymes de Castilla y León. Y lo queremos hacer mediante, como muy bien ha reflejado el vídeo, mediante la colaboración público-privada en nuestra comunidad autónoma. Damos continuidad al plan que ya se firmó en el pasado y que ha puesto de manifiesto que ha sido en éxito, porque en 18 meses se han cumplido los objetivos que estaban ya planificados más a largo plazo. Decir que este plan de crecimiento innovador para pymes y midcaps de Castilla y León ha agotado el presupuesto y ha cumplido los objetivos en 18 meses. Y, bueno, eso es gracias también al dinamismo de la empresa en la comunidad autónoma en Castilla y León. Lo decía el vídeo, 43 proyectos aprobados, 90 millones de euros de financiación concedida, 307 millones de inversión inducida, 2053 nuevos empleos. Y también algo especialmente importante cuando hablamos de empleo, que se han garantizado o mantenido 8.576 puestos de trabajo. Es decir, por cada euro público se multiplica por tres de inversión privada. Por cada puesto de trabajo nuevo se garantizan cuatro empleos que ya existían. Son datos, cifras excelentes, que desde luego son un buen punto de partida para lo que tiene que ser de cara al futuro el protocolo que hoy firmamos. Y que es desde luego una muestra de impulso, sobre todo de cara al futuro, para esta legislatura que queremos llegar hasta los 200 millones de inversión. Ese plan de 200 millones máximo, vamos, no máximo, hasta esos 200 millones al menos queremos llegar. Y la creación de 4.000 nuevos puestos de trabajo, con lo cual multiplicaríamos por tres la inversión que se hace con esos 200 millones. Y multiplicaríamos por cuatro los puestos que se garantizan, esos 4.000 empleos nuevos, 16.000 empleos garantizados. Ya tenemos los 30 primeros millones autorizados por el Banco Europeo de Inversiones y autorizados por las Cortes de Castilla y León. Están esperando también otros 30 millones autorizados por el Banco Europeo de Inversiones. Y es verdad que hay que hacer un reconocimiento, lo ha hecho el presidente de la empresa familiar y yo quiero insistir en ello, la buena disposición de todas las fuerzas políticas de ir apostando por un proyecto que garantiza el crecimiento económico, la creación de empleo y la estabilidad en nuestra región. Estos fondos, ¿qué van a permitir? El impulso de las pymes para ir creciendo, para ir innovando y también para ir internacionalizando nuestro negocio. En esa situación en la que vivimos, digamos de ralentización, es fundamental coger tamaño, hacer las cosas mejor, con mayor innovación y, sobre todo, abrir los mercados al exterior. Pues bien, gracias a estos instrumentos financieros, Sodicali se ha mencionado aquí, gracias a ello esto es posible. Y decir también que esto favorece la creación de empleo y también la diversificación, la reindustrialización, el reequilibrio territorial, también la apuesta por las áreas rurales en nuestra comunidad autónoma, las zonas desfavorecidas de la comunidad, porque todas las provincias se van a ver favorecidas con este plan, todos los sectores van a verse favorecidos con este plan de mejora y especialmente en las zonas rurales. Y voy a empezar por esto. De esos 43 proyectos, dos de cada tres están instaladas en las zonas rurales, en los núcleos rurales de población. Primera reflexión importante. Segunda, en todos los sectores. Sectores tan diversos como la agroalimentación, el marketing, la obra civil, el sector metalúrgico, las tecnologías de la información, el sector químico y otros sectores tan importantes como los servicios hospitalarios, la depuración o el tratamiento de aguas, en definitiva, el medio ambiente, algo tan importante en el siglo XXI. Además, son proyectos con gran vinculación y arraigo con nuestra tierra y, por tanto, de muy difícil deslocalización, fundamentalmente por dos ideas. La primera de ellas porque necesitan los recursos endógenos que tiene nuestra tierra. Y, en segundo lugar, porque es una apuesta de la empresa familiar, fundamentalmente, y la empresa familiar apuesta por lo suyo, por lo nuestro, por nuestra tierra, por nuestra gente. Y, además, también este plan apuesta por algo especialmente importante. El retorno en forma de creación de empleo, el retorno del talento, el retorno de las personas que se tuvieron que ir de nuestra comunidad autónoma en la época de la crisis. Queremos priorizar que todas esas personas que tuvieron que marchar tengan la oportunidad de volver. Y, además, está dirigido a empresas que tengan potencialidad de crecimiento y también de creación de empleo. Al menos, se exige un 5% en los próximos cuatro años. Cuando hablamos de pequeñas y medianas empresas, no solo nos estamos refiriendo a estas que inicialmente reciben las ayudas, sino que ellas, a su vez, suelen tener pymes o micropymes que suelen ser proveedoras y que, a su vez, eso está permitiendo la sostenibilidad del sistema económico. Y, además, genera una situación de crecimiento económico en cadena, por cuanto el fortalecimiento de una empresa también ayuda a fortalecer a quienes son proveedoras de esa empresa que recibe la ayuda. Y este plan, además, permite que esos proveedores puedan acceder, a su vez, a estas ayudas. Yo quiero acabar haciendo referencia a la importancia de la empresa familiar en nuestro país y, muy especialmente, en Castilla y León. Agradezco a César, a todas las personas que estáis trabajando en empresa familiar, porque vuestra disposición es, desde luego, sinónimo de éxito en un proyecto de estas características. Vuestro conocimiento, por un lado, pero también vuestra experiencia, vuestra profesionalidad, es un pilar para que un plan de estas características no solo llegue a buen puerto, sino que sea un éxito y un ejemplo para España y para toda Europa, como decía el propio vídeo. Creo que la empresa familiar da sostenibilidad al sistema económico de Castilla y León y, por tanto, hay que hacer un reconocimiento a todos los empresarios familiares. Y, en nombre de todos ellos, te hago un reconocimiento a ti, César, como presidente. También quiero hacer una especial incidencia en el apoyo del Banco Europeo de Inversiones, que supone, desde luego, un respaldo en lo económico. La confirmación de que este plan es un plan que va en la línea de lo que marcan los objetivos de la Unión Europea. Lo decía el vídeo y vuelvo a insistir, este plan de crecimiento innovador para pymes es uno de los ejes prioritarios que tiene la Unión Europea, pero que también tiene el Gobierno que presido y que estamos, desde luego, apostando por ideas tan importantes como la transformación en lo económico, ideas tan importantes como la cercanía y la presencia en el territorio, ideas tan importantes como, desde luego, la regeneración y la transparencia, que son fundamentales para la modernización de nuestra comunidad autónoma. Podría hablar de otras ideas por las que vamos a apostar en el futuro, pero creo que simplemente mencionarlas. La apuesta por la transformación digital, la apuesta por el abaratamiento del suelo industrial, que es fundamental, la apuesta por mejorar la tarifa plana para los autónomos y también, desde luego, la apuesta por la industria 4.0 en nuestra comunidad autónoma, sin olvidar de que vamos a seguir apostando por una fiscalidad moderada e inteligente en los próximos cuatro años. Concluyo. Tal vez me he extendido demasiado, pero me parecía importante resaltar estos hitos que he mencionado. Este plan demuestra, por último, el compromiso claro de la Junta de Castilla y León con el crecimiento económico y con algo que es la prioridad de todas las familias en nuestra comunidad autónoma, la creación de empleo. Un empleo de calidad cada vez mejor y cada vez más importante. Y, desde luego, ahí estamos al lado de los empresarios, ahí estamos al lado de la empresa familiar. Compartimos el convencimiento de que Castilla y León es un gran proyecto. Vamos a cumplir 37 años de vida, de historia, pero, sobre todo, al margen de la historia, lo que puedo decir es que Castilla y León tiene un gran potencial, tiene un gran futuro y somos un gran proyecto en común para seguir construyendo esta tierra y nuestro país, que es España. Muchas gracias. 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 Gracias.